Hola familia de youtube este día les traigo un nuevo vídeo esperando que les guste y les sirva de mucho y antemano feliz año nuevo síntomas de una bomba de agua dañada los motores de combustión interna funcionan con pequeñas explosiones estas explosiones producen mucho calor lo que puede dañar el motor si no se controla afortunadamente el sistema de refrigeración de cada vehículo evita que esto suceda mediante el uso de una bomba de agua que permite que el refrigerante también conocido como anticongelante circule por los componentes del motor un motor sobrecalentado puede provocar rápidamente una falla del motor una consecuencia muy costosa a continuación se presentan los cinco síntomas más comunes de una bomba de agua pasemos con el síntoma número uno temperatura elevada del refrigerante el síntoma más obvio de una bomba de agua defectuosa es un motor sobrecalentado esto generalmente se indica mediante una luz de advertencia de temperatura del motor o un icono con líneas onduladas o una lectura de temperatura elevada del motor una bomba de agua funcional enfría el motor haciendo circular el refrigerante por lo que una bomba dañada permite que el calor del motor se acumule hasta niveles inseguros ten en cuenta que el indicador de temperatura en algunos vehículos se mueve del centro hasta que la temperatura del motor haya alcanzado niveles peligrosos así que ten cuidado si notas que la aguja sube más allá de su posición normal de temperatura de funcionamiento hacemos con el síntoma número 2 vapor del radiador el vapor que sale de la parte delantera del vehículo mientras está en movimiento o detenido también puede indicar un sobrecalentamiento cuando la bomba de agua no funciona correctamente el refrigerante no puede circular a través del radiador para enfriarse por lo que se produce mucha evaporación si ves que sale vapor de la parte delantera del vehículo hasta un lado de la carretera inmediatamente conducir con un motor sobrecalentado durante mucho tiempo puede causar daños irreversibles pasemos con el síntoma número 3 sonidos inusuales un motor con un silbido o un chirrido podría tener una correa de accesorios floja causada por una polea floja o cojinetes degastados si los cojinetes defectuosos son los de la bomba de agua será necesario reemplazarlos por completo una de las causas más comunes de la falla prematura de la bomba de agua es una correa de accesorios demasiada apretada pasemos con el síntoma número 4 fuga de fluido un líquido de color verde brillante o naranja que se acumula de ojo de la parte delantera de tu automóvil después de haber estado estacionado durante unas horas puede ser refrigerante esto puede suceder cuando las juntas y los sellos de la bomba de agua se desgastan o se agrietan incluso si no observas un charco de líquido vale la pena echar un vistazo a la bomba de agua particularmente si notas otro síntoma mencionado anteriormente para ver si parece tener más residuos que las otras partes del compartimento del motor hacemos con el síntoma número 5 lecturas inconsistente del indicador de temperatura un sistema de enfriamiento completamente funcional mantiene el indicador de temperatura dentro de los límites normales en todo momento sin embargo una bomba de agua defectuosa puede hacer que la aguja del indicador de temperatura auxilie de normal a caliente o viceversa un rellador dañado también puede causar que esto ocurra pero ambos problemas deben repararse antes de dañar el motor bueno gente de youtube hasta aquí la información si le gustó dejar su online y compartir este vídeo con todos sus amigos nos vemos hasta la próxima